La Vicedirectora General del Servicio de Viajes para Jóvenes en China, Hu Jijin, afirma que desde el domingo, cuando China volvió a expedir visados a los japoneses, han estado en contacto con sus clientes. La Agencia de Viajes ha seguido la cobertura de los medios de comunicación en busca de actualizaciones y afirma que el cambio de política se produjo antes de lo esperado. Tanto el sector turístico chino como el japonés esperan con impaciencia la reanudación de los intercambios turísticos bilaterales, como dijo el presidente chino Xi Jinping, la amistad entre las personas es la clave de unas relaciones sólidas entre los estados. El turismo receptivo también se denomina diplomacia de pueblo a pueblo. Esperamos que esta diplomacia de pueblo a pueblo pueda reanudarse pronto para promover la relación bilateral. El 10 de enero, la embajada china en Tokio dejó de expedir visados ordinarios a ciudadanos japoneses. Después de que Japón impusiera nuevas restricciones de entradas relacionadas con la COVID-19 y dirigidas a pasajeros chinos. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, expresó su decención por la decisión de Beijing. Los conocedores del sector afirman que no esperaban que las disputas sobre la gestión de las fronteras repercutieran en el turismo a Japón. Según el Servicio de Viajes para Jóvenes en China, sus solicitudes de visado a Japón disminuyeron en enero debido a los cambios de política. Actualmente solo se despiden visados de estrada múltiple de cinco años, visados de negocios y visados de visitante temporal. Y las cifras han descendido considerablemente. En enero, la embajada japonesa suspendió parte de su trabajo, lo que causó un gran impacto en la tramitación de visados de turistas chinos a Japón. La dura política de entrada mermó en gran medida el entusiasmo de los turistas chinos. Nuestros datos muestran que las consultas y reservas se han visto muy afectadas durante este periodo. Según la Organización Nacional de Turismo de Japón, antes de la pandemia de 2019, el turismo contribuía en un 7,3% al PIB total del país. En ese mismo año, China fue la mayor fuente de turistas de Japón. Sus viajeros representaron más de un tercio del gasto total de los visitantes. CGTN en español. Gracias. Gracias.